Los Granaderos agradecemos la presencia del señor Ministro de Defensa, del señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, del señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, del señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, del señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, de los señores generales, autoridades del Ministerio de Defensa, invitados especiales, Granaderos. Hace 171 años pasaba la inmortalidad el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, rodeado del amor de su familia, pero muy lejos del suelo por el cual luchó denodadamente el general José Francisco de San Martín. Un argentino que aún hoy es admirado y considerado un ejemplo a seguir por sus valores, constancia, renunciamientos y entereza para superar todos los obstáculos y así lograr la libertad de su patria y de toda América. A temprana edad dejó su tierra natal para embarcarse junto a su familia en el viejo continente, donde ya, desde muy joven, se destacó por su capacidad y valor en el campo de Batal. Durante sus servicios en el Ejército Español, sus actos lo llenaron de distinciones y condecoraciones. A su vez, cimentaron las bases de conocimiento estratégico que años más tarde utilizaría para la elaboración de su plan continental, transformándose sin duda en uno de los más brillantes estrategas militares del siglo XIX. Hombre ejemplar de fe y férreos valores, supo crear, a través de su imagen, un cuerpo de élite que cometería una de las hazañas más importantes de la época, la libertad de los pueblos americanos. La disciplina y un estricto código de honor harían de sus granaderos la escuela rudimental sobre la cual gestaría su plan continental. Los valores que el mismo general ejemplificaba y se encargaba de manera personal de inculcar en sus hombres lograron un espíritu de cuerpo único e invasible que permitiría a través del mismo cometer la epopeya del cruce de los Andes y dar libertad al Perú, Chile y Ecuador. Diría, en 24 días hemos hecho la campaña, cruzamos la cordillera más alta del globo, concluimos con los tiranos y liberamos a Chile. Palabra que luego de dar la libertad en el campo de Maipú, el 5 de abril de 1818, al país hermano. Continuó en su ideal de morir o ser libre, su campaña libertadora llegando hacia el Perú, donde se destacó también por su altruismo, siendo de los pocos que abandonó la escena política estando en la cima del poder, ya que su presencia podía perjudicar los logros alcanzados y porque no estaba dispuesto a que la sangre de tantos americanos se hubiera derramado en mano. Por esta causa, antes de alejarse, hizo todo su esfuerzo consolidar la libertad en instituciones que excedieran su propia existencia y como dijo en Perú, he dejado de ser un hombre público, he aquí recompensado con usuras 10 años de revolución y guerra. Mi promesa para con los pueblos en que he hecho la guerra están cumplidas, hacer su independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos. No caben dudas que la campaña libertadora fue posible por cada una de sus acciones, las que se vieron consagradas indudablemente hace 200 años cuando proclamó la independencia de la República del Perú, donde fue distinguido como generalísimo de la Nación, hermana y fundador de su libertad. Vivir con honor, cumplir con el deber, demostrar coraje aún en las situaciones más difíciles y defender siempre la patria y la libertad son el legado más trascendente que nuestro era máximo nos dejó. El general San Martín fue un hombre ejemplar. Cuando muchos pensaban que todo estaba perdido, demostró constantemente, con determinación y voluntad de vencer, seguir el camino hacia la independencia. Fue un adelantado a su época. Un visionario, un propulsor de nuevas ideas. Tuvo total conciencia de la importancia de la cultura y la educación. Leía sobre los temas más diversos. Su biblioteca estaba conformada por libros de historia, gramática, geografía, estrategia, obras clásicas, agricultura, matemática, química, física, derecho y comercio. Pero ese interés por la cultura y la educación no es sólo para sí. Está orientado tanto a sostener la independencia como a enriquecer el espíritu de las personas en la seguridad. De que a su decir, la instrucción y fomento de las letras son la llave maestra que abre las puertas de la abundancia y hace felices a los pueblos. El libertador vivió muchísimos años lejos de su tierra, pero expresó, en el último lugar de la tierra en el que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia, en pos de la libertad. Con su paso a la inmortalidad, el 17 de agosto de 1850, se ratificó que tuvo una total coherencia entre su vida pública y privada, definida en ambos casos por su patriotismo, coraje, austeridad, responsabilidad y capacidad en el desempeño de cada una de las funciones que debió cumplir. Los granaderos siempre debían y debemos estar a la altura de los valores y las conductas del Código de Honor que él mismo redactó, sabiendo que esperaba que nos destacáramos en el campo de batalla por nuestra valentía y coraje y en el resto de las situaciones por nuestra intachable Cotusca. Tenemos el orgullo de haber sido designados custodios de los lugares más significativos que marcaron su existencia. El solar donde nació en Yapeyú, el campo de la Loria en San Lorenzo, la casa de Bolón Surmer, testigo silencioso de sus últimos días y especialmente acompañándolo en su descanso eterno en la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso nos esforzamos y trabajamos cada día por demostrar el profesionalismo, el compromiso y la tenacidad que ha distinguido al Libertador y a los integrantes de este regimiento desde hace más de dos siglos. Acciones que se ven plasmadas en los inugurables apoyos que realizó y realiza esta unidad como integrante del Ejército Argentino para combatir la pandemia del COVID-19. Hoy, los granaderos seguimos custodiando el legado que General José de San Martín nos dejó, siendo sus valores, como el honor, deber, valor y libertad, los pilares que nos impulsan día a día a continuar con su obra y manteniendo presente en el corazón de los argentinos la imagen de quien fue, es y será, sin dudas, nuestro héroe máximo y padre de la independencia. Para finalizar, como jefe del regimiento en esta fecha tan particular, deseo transmitirles mi reconocimiento a todo el personal de la unidad porque conozco las capacidades personales de cada uno de quienes conforman con orgullo y responsabilidad esta gloriosa unidad del Ejército Argentino y asegurarles que seguimos haciendo honor a las palabras de nuestro primer jefe quien dijo de lo que mis granaderos son capaces solo yo sé que los iguales habrá que los supere, no. A continuación se procederá a colocar la ofrenda floral al pie del busto del libertador. Nos ponemos de pie, por favor. ¡Suscríbete al fin! ¡Suscríbete al fin! ¡Suscríbete al fin! ¡Al hombro A! ¡Suscríbete al fin! ¡Vaya vuelta! ¡Suscríbete al fin! ¡Banadero! ¡Muane! ¡Saludo uno! ¡Saludo el temperatza Martín! ¡Lista derecho! ¡Silencio militar! ¡Gracias! ¡Gracias!